What? ¿Donde vas? Piltrafilla ¿En serio no se muere, tío? Pues he pensado que era aquí, tío No, o si que es aquí Me marca aquí, tío Ah, sí, sí que es aquí, sí ¿Los demonios esos rojos, tío? ¿Tienes? Los demonios esos rojos, tío Tienen muchísima vida, tío Son como tanques, tío Y, buah Dan mucho cague, tío ¿Lo hablo desbloqueado? ¿Badker? ¿Qué significa badker? ¿Badker? ¿Badker? ¿Me salía como el dibujo de un gato? ¿Badker? No entiendo ¿Qué significa badker? ¿Josua? ¿Pantera? ¿O gato? ¿O algo así? ¿Pantera? ¿O gato? ¿El oso o algo así? Joder, macho Ahora sí, ya está, vale ¡Hostia! ¿Quién está ahí? Me cago en... Bueno, en Jackie Chan tenemos aquí ¿What? ¿Qué haces, primo? Porque tiene dos cabezas de repente Hostia, ahí hay otro, tío Mone para adentro, tío Espero que no puedan entrar, ¿sabes? Hostia, viene alguien Ah, vale, no me puede pegar, menos mal Vale, pues aquí no he estado nunca, tío Así que... No sé lo que me voy a encontrar por aquí Voy a poner el arco Soy cuando hay comida Joder Fue una grabada ¿Qué mal ha caído comida? Me voy a seguir estudiando Joder, yo subo Vale, yo subo, tío Muchas gracias por verte Pasado, loco Siniciador collected Te voy a crear A ver, si Terminas, tío Y jugamos, tío Ah, mira, voy a guardar la partida Mira que estamos Ah, mira, está aquí el arco, tío Hostia, por fin me he encontrado Hostia, está muy lejos el arco, eh Está muy lejos el arco, tío Vale, ¿se pueden cambiar las flechas? A ver Vale Vale, se puede cualquier flecha Vale, de puta madre, tío Imagino que este hará más daño, ¿no? Imagino Quiero pensar Quiero pensar Que este arco Hace más daño Vaya que estamos Vamos a inspeccionar un poquito, ¿no? Vale Vale, no hay nada aquí Hostia, puta Aquí es donde estaba el hacha, ¿no? Vale Vale, pues entonces no hay nada aquí, tío Hostia Pues si lo llego a saber Vengo aquí del tirón, tío ¿Sabes? Si lo llego a saber Vengo del tirón aquí ¿Sabes? ¡Vengo del tirón aquí! ¡Vengo del tirón aquí! ¿Y yo...? ¿Qué pasa? Hostia, ¿que han respawneado o qué? Dos bichos de mierda. Uno, dos, no, me faltan una flecha, ¿what? Lo mejor que la he perdido, tío. Hasta aquí la flecha. Muérete, chico. Chico. ¿Qué? Me ha arrancado un brazo. Creo que le ha arrancado un brazo con la flecha. A ver, no estamos para perder... Joder, macho, aquí hay unas piernas. ¿Aquello que es? ¿Un avión? No jodas. Ojo con el avión, eh. Eh, chaqueta de cuero colected. Let's go. Eh, a ver, es cuatro. No me he enterado. Pero que hay un montón de cosas, eh, tío. Muchísimas maletas aquí. Muchísimas maletas aquí. Ah. 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 Otro para que elvin, apártate, tío. Tío, hay que hacerle ahí. Es Sauson, tío. Tío. Hostia, hostia. Mira, 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 se lo comen. Se lo comerán a ese, hostias, no lo he visto a ese. Mira, se pegan entre ellos. Guau, 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 cuánta peña, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? De repente ha desaparecido todo. ¿Cómo? Ahí viene otra vez. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hostia, sé si quién es. Madre mía, pero cuánta peña va a venir aquí. Esto es nuevo, ¿no? ¿Qué me enseñas con el garrote, tío? Cuánta peña hay aquí, tío. Joder, macho, estos cojones ya, tío. Madre mía, pero que van a venir. Oh, Dios, ¿y este quién es? ¿Qué? No entiendo nada. Esta zona está muy chetada, tío. No me jodas, no entiendo nada. No entiendo nada. Voy a poner aquí una tienda de campaña. Es que no me van a dejar en paz. Mira si viene. No va, que me deje levantarla. Mira, la primera tío. Guardamos por si acaso. Tú has visto qué locura tío. Esta zona está muy over, ¿no? Es que mira si hay cosas aquí tío. Mira, placas bases. Mira, hay ninjas y hay de todo aquí tío. Coño. No, no, no. Ah! Mira, tengo... Ah! ¡Gracias! Bueno, hay que largarse de aquí, tío, porque eso está... ¡Gracias! 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 ¡Qué pedazo de arce, loco! Quiero matarlo, tío. Voy a pedir la shotgun, tío. Quiero matarlo, tío. Me la suda, tío. Ya está. fácil rápido ¡Gracias!